Molly Music ¿Quién le recuerda esta canción de Molly Music? ¿Quién le recuerda estos éxitos? Sila Carranza Gracias por todos los días, Sila Carranza, de muchos queridos ¡Chiclayo! Para el título de desamor y el especial de Corazón Sorrano En zona caribeña Volviste a llorar No te puedo sacarte de mi mente De mis recuerdos no te puedo borrar No consigo una vida sin ti ¿De qué manera te logro quedar? Hoy tan fácil y tan entiende Hoy tan difícil dejarte de amar ¿Cómo le hago entender a mi pobre corazón? Que por ti esperando está Volviste a llorar, corazón Volviste a creer en el amor Te equivocaste otra vez Ahora sufriendo estás Pues tú ya no vuelves más Volviste a llorar, corazón Volviste a creer en el amor Te equivocaste otra vez Ahora sufriendo estás Ahora sufriendo estás Pues tú ya no vuelves más Hoy no te puedo olvidar Y la palma saldría Y la palma saldría Palma saldría Palma saldría Valencia la gente Más al aire Levántate la mano Palma, palma saldría Deshaces Rápido eso Volviste a llorar, corazón Volviste a creer en el amor Te equivocaste otra vez Y la palma saldría Ahora sufriendo estás Y la palma saldría Esa canción se llama Prefiero la soledad Prefiero estar sola que contigo Mujer mentirosa Mola imbécil Silvia Carranza Muchas veces he llorado por la falta Y me hacías tú Muchas noches he dormido en la mesa Esperando por tu amor Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que vivir contigo Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Prefiero la soledad que mencionar tu nombre Cuanto tiempo perdí a tu lado Queríndote, amándote, respetándote Pero jamás Jamás me disimportancia de querer Yo me amaba de verdad Que te quería con todas las fuerzas de mi corazón Eras mi vida, mi tesoro Eras mi pasión Te amaba con locura Y no supiste valorar mi querer La gente de San Miguel Electrónica Bravo Isidro Bravo Y la mano hacia arriba Felipe Amor Raulito Navarro El fuerte del rico Trujillo Para metida Silvia Carranza Como es su cariño Polly Music La promoción de 2016 Hinto Garcinazo Bueno, Mario, Anthony, Fernando, Hugo Los Valderitas en Amor Mateo Un abrazo Para regresar contigo Perú En Olmos Mi gran amigo Mateo Gracias por todo siempre Contigo Perú Donde se come rigazo Sin saber si me querías Me di mi amor Un verdadero amor Que me hacía en mi corazón No sé si me quisiste Pero yo Si te quise Te quiero Y no puedo Y no puedo Olvidarte Y hoy Al recordarte Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Eso Es imposible Te lloro Al recordarte Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Eso Es imposible Y hoy Al recordarte Quisiera volver Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Pero eso Es imposible Y hoy Tengo Al recordarte Quisiera volver El tiempo atrás Y volver a comenzar Nuestro amor Pero eso Es imposible Es imposible Es imposible Mi amor No te puedo olvidar Aquella noche Movimiento rico Que vimos Tú y yo Llego y Quiroga Llego y Quiroga Dejente Vamos Morrope Y la mano para arriba Con el puto Con esa la gente Más alegre Y levanté la mano Que levanté la mano Que levanté la mano Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba